Música Carlos, como hemos estado diciendo durante el programa y el día de ayer recientemente se desarrolló el tercer festival de la diversidad organizado por Hodges University allí la familia entera disfrutó de esta nueva celebración que ya se ha convertido en una positiva tradición Llegamos hasta la ciudad de Estero en el suroeste de la Florida para disfrutar del festival de la diversidad del año 2010 organizado por Hodges University en este año la ubicación es diferente a los otros dos años anteriores pero el ánimo es el mismo, reunir a la diversidad presente en el suroeste de la Florida para generar una mejor comunidad La meta de esta actividad es celebrar la diversidad no solamente de los estudiantes aquí en Hodges tenemos un resumen en Naples y también en Fort Myers y otros lugares pero para brindarle la oportunidad de todos compartir en conjunto Música 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 Y el festival de la diversidad de Hodges University también sirve para que nuestros artistas nuestros exponentes del talento latinoamericano demuestren todo el talento que nos acompaña y que nos representa estoy en compañía de Dilia, de Quintín y Cecilia artistas que pusieron sus obras aquí en el festival de Hodges University gracias por estar con nosotros y gracias por traer estas maravillas de arte a esta celebración Quintín, ¿qué significa la diversidad para ti? Para mí es el conjunto de personas, la suma de voluntades, de espíritus diversos y sobre todo que tenemos la oportunidad de traer a este país la cultura de nuestros países de orígenes Y Dilia, en su caso, ¿es posible concebir un mundo sin diversidad? No, imposible, 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 están todas las razas, todos los países unidos ¿Y qué es lo que hace maravillosa la diversidad? ¿Qué es lo que aporta la diversidad al mundo, Cecilia? Conocer las diferentes culturas de muchos países que se reúnen aquí y conocer diferente gente Y aquí estamos representados entonces por México México Y usted, compatriota de Colombia Así que muchísimas gracias, obras maravillosas Gracias Artistas que nos hacen enorgullecer y que ponen en alto el nombre de los hispanos en el suroeste de la Florida Felicitaciones y buena suerte con todas esas obras Gracias Buena suerte, buena suerte Y la celebración de la diversidad cumplida en Estero Community Park También sirvió de escenario para que diferentes negocios ofrezcan sus servicios a la comunidad Y la celebración de la diversidad Y la presentación de Fuego Latino prendió todos los ánimos en el Festival de la Diversidad de Hot Wheels University Así que hasta aquí llegó la misión de reportar y ahora la misión es a bailar Mayela A bailar A bailar, entonces desde Estero, Carlos Zapata, de Latinos al Día ¡Vaya, venga! Mira tu verdad, mi tocayo, castigando baldosa Pero bueno Adriana, déjame comentarte que la misión no terminó allí Porque nuestro director, que es un experto en gastronomía También hizo su aporte y aprovechó esta fiesta de diversidad Para degustar de múltiples platillos que ratifican la existencia de una amplia diversidad en nuestra localidad ¡Ey Diego! ¡Diego! ¡Vamos a ver la comida! Mira esto De Jamaica Jamaica What's that? Chancho y pollito Son como unas empanadas chilenas pero en versión jamaiquina Y aquí hay más What's this? Rock cake Y realmente es duro como una piedra ¿Será que me invitan algo? Digo yo Mmmmm Se ha cocido a 16 horas esta carne de chancho O sea que es súper suavita Es absolutamente Delly Mmmmm Seguimos, seguimos Hay más Mira, esto es de Nor Carolina Carolina Norte Es una ¿Cómo se llama? Una Sala de col Deliciosísima Porque el sabor de este Es totalmente diferente Mmmmm Con un poquito de pork Mmmmm Espérate, vamos a adelantarlo, ¿sí? Let's try this Look at this Mira, mira qué cosa más estupenda Esto es un pollo que le ponen muchas especies Muchos picantitos Condimentos Y los dejan cociendo Durante más o menos 45 a una hora Mmmmm Parece un guiso de mi mamá Otro más Pollo americano Delicioso, ¿verdad? Mmmmm Está bueno, bueno Ah, este peca diferente Pica mucho Pica ¡Agua! ¡Agua! ¿Qué comieron? Al capucho ¿Al capone? Al capucho Ah, ya, 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 ya Del principio Ya, 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 sí Rico Rico, rico Yo sigo viendo ¿Qué más me invito? Ah Uno más y ya, ¿no? Digo yo Ya estoy medio lleno ¿Qué tiene aquí? Oh Boy, boy Ahí está Todo se está cocinando Se ve delicioso Doradito Ahora, a ver Nos va a invitar un poquito Miren esta maravilla Que nos invitó el señor Esto es parte de sus costillas Que las vende él aquí Son a la barbacoa Son absolutamente deliciosas Se ven súper tiernas Las hace cocer como dos horas Miren qué cosa más rica Mírenlas Si ves ese gorrito rojo Está bien Si ves el gorrito rojo Está bien Delicioso Se los digo De verdad es delicioso Soy Tonchi Rajivich Diego está antojado Ahí en la cámara Nos vemos más tarde Chao ¡Tengo hambre! ¡Qué delicia! Yo quiero el trabajo de Tonchi ¿Tú te imaginas comerte Todas esas cosas deliciosas Que habían ahí? Y lo mejor de todo Que no pagó Un solo centavo No pagó nada Nadita Pero qué rico De verdad Tonchi Te felicito Excelente tu trabajo Me divertí muchísimo Me reí todo el tiempo Y nos dio hambre también Sí A esta hora como que ya hambre Sí, bastante Bueno Vámonos a comer